Venimos ahora a conversar en un momento seguro, porque viene a hablar de lo seguro, el experto en seguridad, Félix Correa. Bienvenido, Félix. Hombre seguro para lo suyo. Me siento seguro cada vez que lo vienes. Le estoy siguiendo los pasos, Félix. Seguro que sí. Lo vi hasta mañana. Y yo a ti, pero yo te vi como mejor que no sé. Como distinta. No porque distinto. ¿Y dónde fue que se vieron? Nos vimos. Nos vimos. Bueno, hablamos con Félix Correa al día de hoy de malas experiencias con reclamos. Sí, sí. Señores, yo creo que a la gran mayoría de los dominicanos nos ha pasado. Todos hemos reclamado. Sí, pero yo vengo diferente, porque mira, yo te voy a decir una frase que aprendí hace un tiempecito. Y lo vi, yo lo viví eso. Un árbol hace más ruido cuando cae que el surgimiento de un bosque. Ay, sí. Mira, y lamentablemente mucha gente se está quedando sin cobertura por esas malas experiencias que le pueden llegar a otros. La gente no habla de las buenas experiencias. La gente no dice cuando una compañía aseguradora le pagó. La gente solamente escucha cuando al otro le fue mal. Y dice, no, yo voy a hacer un seguro de ley. Y precisamente a eso que yo me quiero referir. Ok. Siempre hay malas experiencias. Siempre vamos a estar claros. La gente no va a estar conforme. Y en eso se envuelven muchas cosas. Porque los asesores de seguros, nosotros somos vendedores. Vamos a estar claros. Y el dinero que nosotros nos ingresa es por una comisión. Entonces, hay tantos detalles que tú tienes que tener en cuenta. Que si no, no te va a dar tiempo para tú visitar a otro cliente diario. Tú tienes que sentarte con un cliente diario para que ese cliente conozca dónde está el key del asunto. Para que al momento de un siniestro, entonces él no se quede sin cobertura. Y te voy a decir la verdad, ciertamente hay compañías aseguradoras que abusan. Es verdad. Sí, 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 claro. Pero la mayoría se queda en una mala asesoría. Esas malas experiencias se quedan en una mala asesoría. Por no decirle al cliente, mire, señor, para ponerte un caso fácil, el deducible, señores. El deducible como la luz. Eso. Usted se mudó en su apartamento. Usted puso tres aire acondicionado. Y cuando le llegó de 16 en el mes, usted dice, yo no entiendo. Eso pasa con el deducible. Igual, el deducible, yo te digo, mira, tu póliza tiene deducible. O si no hay problema, al momento de un chavo tú dices, ve acá, ¿cómo es eso? Que me están cobrando un deducible. Pero yo te lo expliqué. Y alto. Pero la gente, y sobre todo, señores, y esos vehículos, cuando tú los compras financiados, el deducible, en su mayoría, es de un 2%, de un 3%, de un 5%. Y cuando a ti te dan un tablazo, que te dicen que tu deducible son 30 mil. Y el tablazo es de 100. El tablazo es de 100. Sí, sí. Tú sabes que, ¿a qué se debe que hay seguro? A mí me pasó una ocasión con un seguro que era al revés. Me robaron un retrovisor. Yo tenía un vehículo, una negociación, y el vehículo era bastante caro. Y entonces me robaron el retrovisor. Y obviamente le reclamo el seguro. Y creo que, bueno, le reclamo el seguro y el seguro me dice. Te lo robaron. Lo que pasa es, me robaron el retrovisor. Y el seguro me dice, lo que pasa es que en el deducible tuyo, ese retrovisor cuesta 28 mil. Te cubría 14. No, era al revés. O sea, resulta que tenía que ser mayor para que me lo cubriera. Entonces yo le dije, pues entonces, ¿era recomendable que él me llevara la puerta entera? Una cosa que yo nunca entendía. Es que es raro, no. Era entendido. O sea, yo no entendía. Digo, ¿y cómo es? Que al revés. O sea, no, lo que pasa es que para ese tipo de robo, te cubre, tenía que ser un daño por 40 mil, por ejemplo. Ay, qué es raro. Pero que fue de 28. No, no, no. Es así. Sí. A mí me ha pasado. Y ha pasado. A mí me lo robaron los dos de la marquesina de mi casa. Porque fue menor, no me lo cubre. O sea, yo tenía que decirle al ladrón, robarte los dos retrovisores. Robarte los dos. Para que me cubre. Para compensar, sí. Exacto. Pero ahí hubo un muy mal manejo. Y te voy a decir por qué. Sí. La cobertura delucible es un 50% en robo. En la mayoría de las pólizas convencionales. Hay pólizas que los cubren al 100%. De hecho, hace siete años yo escribí, y fui entrevistado aquí en los 40, en otro programa que había, que los retrovisores deben ser cubiertos al 100% en todas las pólizas, incluyendo la de ley, cobrando un adicional. De ahí una compañía aseguradora, pues, diseñó una póliza donde el retrovisor, tú puedes elegir ese retrovisor al 100%. Eso evita aquí, los robos de retrovisores. Porque cuando a ti te lo roban, ¿qué tú haces? Tú vas allí a comprarlo. Por eso uno se va a la venta. No, pero no solamente... Yo antes era fija ahí, te lo dije. Él dijo allí. Sí, lamentablemente. Yo iba. Y te venden el tuyo. En esa ocasión yo fui a la venta. Es verdad. Entrando a la calle con un tipo y me dije, es el tuyo. No, pero no es eso. No es eso. Y tú dices, mira, era el mío. Pero que tú vas con el cuento. Pero que tú vas con el cuento. Me vendieron el mismo mío. Sí. Y tú vas con el texto. No, pero eso ha pasado. Entonces, ¿de qué forma eso se puede parar? Cubriéndolo al 100%. Entonces, cuando usted vaya a hacer una póliza, usted le dice, dame una póliza donde el retrovisor sea al 100%. Te lo robaron y te lo van a reponer igualito. Es verdad. Eso para cuando ya no es negocio. Tienes razón. Exactamente. Eso es así. Feli, una vez tú hiciste una aclaración, pero yo creo que no quedó muy clara porque sigue pasando. Una vez nos dijiste que el seguro del Estado es muy bueno. El seguro que tiene que ver con cosas que pueden pasar. El subsidiado. No, no, no. Yo no estoy hablando ni de Senasa ni de más reservas, sino el seguro de las propiedades que son del Estado. Ah, ok. Vamos a explicar. Pero, ¿qué sucede? Aquí viene un ingeniero. Viene del país, hace una carretera. La carretera, la inaugura el presidente. Al otro día la carretera está de barata. Se dio un dinero grandísimo. No debe haber un seguro que diga, no, no, hay que repararlo. Hay que estar la gran debilidad. Hay que cobrarlo. Sí. Porque a los pocos días ya esa carretera no sirve. Ahí está. Lo primero es, lo primero es que tú sabes que si eso sucede en otros países, el ingeniero va a preso. Sí, pero estamos hablando de países de verdad. Es aquí, es aquí. Ay, Dios mío. Es aquí. En países de verdad sabemos lo que se hace. Sí, entonces, las estructuras del país, los puentes, los elevados, ninguno está asegurado. Yo me refería en ese entonces a los vehículos del gobierno que tienen muy asegurado. Y las estructuras no deberían estar aseguradas. Claro que sí, deberían de estarlo, pero no lo están. Como el hoyo del aeropuerto, que tenía poco tiempo que se había hecho una... Man, exacto. Y entonces ahora de repente... Exactamente, no, las estructuras no están aseguradas. Y los edificios tampoco están asegurados. Y el gobierno aquí tiene muchísimas edificaciones. Al momento que aquí haya, o sea, nosotros vamos a tener un problema serio. Si aquí hay un terremoto de una magnitud importante y esos edificios van para el piso, no sé lo que va a pasar aquí. Ay, Dios, no libre. Desde el punto de vista privado, aquí va a haber una debacle económica. Mucha gente que vive de los apartamentos. No, yo tengo tres apartamentos. Yo tengo tres apartamentos y de eso yo vivo. Y el día que se le caiga, hermano, ¿de qué usted va a vivir? Señor, reprenda, cancelo. Pero eso puede pasar. No, pero, pero... No jales rayos. Que queremos retirarnos. Pero pues, con eso. Oye, el que se pare en la puerta de la casa sin camisa y está lloviendo, un rayo lo jala. ¿Qué? Sí, está confirmado eso. ¿Era? Sí, lo jala. El rayo le da el rayo. Ay, no. Ve acá, papi. Pero, pero, Félix, tú sabes que yo creo que la clave de todo esto, y para que no haya, para que no se vea solo lo malo, muchas veces cometemos muchos errores o sentimos que nos están engañando en alguna aseguradora o con la póliza que tenemos o lo que sea. Y es por desconocimiento porque no tenemos un asesor. Mira, la génesis... Esa es la realidad. La génesis de mis intervenciones, que hace 14 años iniciamos, gracias a Dios, es precisamente porque las pólizas no son diseñadas para que cualquier mortal la lea. Para eso necesito un asesor. Ay, sí. La letra chiquita. La letra puede ser chiquita o grande. Mira, yo te la puedo poner de ese tamaño. Ahora, lo que dice ahí, posiblemente usted no lo entiende. Y para eso te necesito una gente que dice, ven, dime. Yo he llevado propuestas a gente que me dicen, no me hable de la cobertura, dime de la no cobertura. ¿Qué es lo que no me cubre? Entonces, eso es lo que la gente tiene que saber, lo que no le cubre, para que al momento de un siniestro usted no diga, me estafaron. Como este día es un video de un muchacho famoso, que dijo, no, que me estafaron la compañía. Lamentablemente fundí para antes de él. Si él se orienta con nosotros, entonces le explicamos. Falta orientación. ¿No entiendes? Le explicamos porque ustedes saben que hay un peligro en las redes sociales. Lo vimos la semana pasada con dos locas entrando a trompar. Hay un problema en las redes sociales. La gente busca like y busca, y quiere hacer de todo. Entonces, señores, a veces no se puede decir, hay que orientarse antes de tú saltar con un asunto como ese, que me estafaron. Busca primero la información. Y yo te voy a explicar que no, que no fue que te estafaron, sino que al momento de que te vendieron la póliza, usted no estuvo atento. O no le explicaron bien, porque puede ser un problema del asesor. Yo siempre he tenido una curiosidad con un caso que me pasó particularmente. Yo creo que fue en el 2020. A mí me dio COVID y todo eso. Y yo fui a mi aseguradora y me dijeron que mi seguro se había acabado, que ya no tenía ninguna cobertura. Perfecto. Ya yo lo sabía porque había ido a comprar un medicamento. El medicamento se había agotado. Y no, que el seguro ya, que eso se había acabado. Pero estábamos casi a principio de año, como a mitad de año. Y yo le dije, ¿qué puedo hacer? Ah, nosotros no sabemos. Porque yo lo que quería era como subir la póliza o algo así. ¿Qué servicio tú estabas requiriendo? Yo creo que era una consulta. Yo no recuerdo específicamente. Es que las consultas son limitadas. Todavía hace como una prueba de COVID. Yo creo que era como algo así, una prueba de COVID. Hay posibilidad, porque en aquel entonces estaba limitada la prueba de COVID. ¿Tú entiendes? Yo me cambié de seguro. Bueno, pero bueno. Y cambiaste de COVID también. Gracias a Dios no me volví a dar. Tuviste que pagar tu prueba como quieras. Una sola vez me dio y ya, gracias a Dios. Pero eso fue por un renglón específico. Porque tú seguro no se puede agotar. Claro. Sobre todo con el plan de la seguridad social es inagotable. Nunca. Claro. Los medicamentos son 8 mil pesos. Dios mío. Pero eso cuesta un solo medicamento. Profesor, eso es lo que yo quiero que ustedes revisen. Ayúdenme ahí. Mírate el rostro. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tienes el rostro? A mí me han sacado la tiroides, amigo. Te voy a decir una cosa. Antes eran 3 mil. Ahí se me agataban más rápido. Antes eran 3 mil. Y nosotros luchamos para que lo lleven a 5. Lo llevaron a 8. Súbamelo a 16. Luchen un chismá, por favor. Que este medicamento es de por vida. 100 mil. 100 mil. Wow. Ellos tienen el poder, ok. Para eso hay que comprar un complementario. Ok. Yo lo tengo, lo tengo. Félix, ¿cómo podemos contactarte si necesitamos de esa asesoría que es tan importante? ¿Cómo te localizamos? Instagram, Feliz Correa 00 y teléfono 809-604-5746. Ahí está. Gracias, Feliz Correa, por arrojarnos luz con este tema tan interesante. Nos vamos a ir a una pausa y seguimos con más. Ya a la vuelta venimos con... Cómete ese dato. Ya regresamos.